No le dijo nada Se tocó, le tocó, me hasta palermo Ya lo miró y creía que perdonó No le dijo nada, ya quería pasarla No le dijo nada, se bajaron de pies Y era de noche y la abrazaba Y no le dijo nada, se dio su mano en la espalda Y no le dijo nada, la acariciaba despacito Y no le dijo nada, y de repente llegó un grito Qué cagada No le dijo, no le dijo, no le dijo No le dijo nada No le dijo, no le dijo, no le dijo Nunca dijo nada, este no era, no fueron juntos, fueron juntos a la playa Le gustaba ir a las locas, ella nunca se negaba y no le dijo nada Ella quería pasarla bien, no le dijo nada, ella no se portaba bien Y la llevó a su cueva entre las bocas Tenía un colchón, vino y boca Y no le dijo nada, ella quería pasarla bien No le dijo nada, nunca se portaba bien Y era de noche y le abrazaba Y no le dijo nada, se dio su mano en la espada Y no le dijo nada, la cari se ama despacito Y no le dijo nada, y de repente llego y no No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Y no le dijo nada, y de repente llego y no le dijo nada Y no le dijo nada, y de repente llego y no le dijo nada Él amó, él amó, él amó, él amó, él amó Tu marido, tu carico, tu carico, tu carico nada Dónde ir, tú pareció tu carico, no Tu carico nada, noré lido, noré lido, noré lido nada